...buscando al peleador de MMA, Fabio Chávez, acusado de haber golpeado y haber dejado en estado de coma a Danilo Pérez en las afueras del karaoke Viedma la madrugada del pasado fin de semana. El jefe policial ha indicado que esperan órdenes de allanamiento para entrar, buscar y detener a este peleador. La policía continúa en actos investigativos para dar con el paralelo de Fabio Chávez. El policiador que noqueó y dejó en coma al señor Danilo Díez el pasado domingo en la madrugada en las afueras del karaoke Viedma del segundo anillo Beni. Hasta el momento Chávez continúa prófugo de la justicia. Bueno, estamos realizando, tenemos el mandamiento de aprehensión, estamos gestionando inclusive órdenes de allanamiento, todo aquello destinado a dar con la ubicación del mismo. Teníamos referencia por parte de un abogado que él se iba a presentar, pero no lo ha hecho. Entonces sigue vigente su mandamiento de aprehensión. Estamos gestionándolo con el control jurisdiccional, esto quiere decir con el juez que ha tomado conocimiento del caso, a través del Ministerio Público. ¿Estaría la ciudad del señor todavía? Estamos investigando, estamos en proceso aquello. Gracias. De manera sorpresiva se suspendió el tratamiento del proyecto de ley donde se buscaba la aprobación de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por 500 millones de bolivianos. La oposición y el ala Evista señalaron que el crédito que se pretende aprobar no tiene con claridad el destino y el uso de los fondos. La suspensión se llevó a cabo de manera sorpresiva cuando se trataba este crédito que busca ser aprobado para que lleguen divisas a nuestro país. En la Cámara de Diputados de forma sorpresiva se suspendió el tratamiento de un crédito de 52 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Se llamó a un cuarto intermedio para que los legisladores puedan cenar y mediante un comunicado por el celular se dio por terminada dicha sesión y que se avisaría con 24 horas antes para retomar el tratamiento de ese préstamo. Así es, nos acaban de suspender la sesión que se estaba llevando a cabo para aprobar un proyecto de ley sobre 52 millones después de que se ha aprobado otro proyecto de ley por 500 millones por el tema del COVID. Al parecer el presidente de la Cámara de Diputados pues ha hecho su sumatoria y ha preferido postergar sin fecha y hora que llevar a cabo la sesión. Mire, esto fue sorpresivo, de repente, nadie sabía. Cuarto intermedio dijo una hora, vamos todos a cenar y todos bajamos conscientemente para poder volver a subir. Ya en medio de comida nos dice que se ha suspendido y todos alarmados subimos, no sabemos por qué. Pero hay voces internas por la Cámara que dice que supuestamente no estaría alcanzando los votos, no, que tal vez la gente estaría dándose o ya declinando su voto para el no y han calculado y eso es lo que están diciendo. Yo tampoco no sé por qué, pero es lo que están diciendo los otros compañeros. Vamos a esta hora a un contacto directo con nuestra compañera de trabajo, Alejandra Quintegla, porque se ultiman los detalles en la Catedral Metropolitana para la celebración de Corpus Christi. Alejandra, adelante por favor. A esta hora de la tarde nos encontramos en el atrio de la Catedral en donde la Iglesia Católica prepara ya diferentes actividades a lo que es Corpus Christi y el Sagrado Sacramento de la celebración de la Eucaristía. Queremos mostrarles cómo se está desarrollando toda la parte logística en este lugar ya para que los feligreses puedan llegar y presenciar de esta celebración que va a iniciar a partir de las 5 de la tarde y que va a ser presidida por el monseñor René Leigue. Comentarles que son alrededor de 3.000 exilias que han colocado para que puedan llegar las personas y asistir a esta celebración. Además de los 70 voluntarios que estarán también cuidando toda la parte de seguridad de todos los asistentes, también va a estar la policía para poder cuidar lo que es la parte del cuidado de los feligreses. Y también en las diferentes iglesias y parroquias ha iniciado desde horas muy tempranas la misa tradicional dentro de lo que es esta celebración de Corpus Christi. Este es el panorama que tenemos a esta hora de la tarde. Han colocado también parlantes, dos pantallas LED y como vemos ya están ultimando detalles para lo que es esta celebración a las 5 de la tarde. Es el panorama que tenemos a esta hora de la tarde y estamos nosotros a la espera de que ya puedan culminar los trabajos para empezar ya a llegar a la población y puedan asistir a esta celebración por Corpus Christi. Y como podemos ver continúa trabajando ya en el colocado de parlantes, en el colocado ya de las sillas y de ultimando algunos detalles como son las pantallas LED que mencionábamos hace poco. Es el panorama que tenemos a esta hora de la tarde. Nosotros vamos a estar atentos a lo que pueda, a cómo se desarrollen las actividades por esta celebración de Corpus Christi. Muchas gracias Alejandra Quintela por este reporte desde la Catedral Metropolitana. Vamos a conocer mayores detalles porque Marcelo Ábalos que es el encargado de la iglesia que está organizando lo que va a significar la celebración de Corpus Christi. Dice que se han habilitado 3.000 sillas allí a los pies de la Catedral Metropolitana. Se han instalado un sistema de sonido a través de parlantes. La misa de Corpus Christi se inicia a las 15 horas. La homilía, el mensaje central será dado por el monseñor René Leigue. Sí, ya estamos en lo último, como ven, poniendo las últimas sillas, sonido, pantallas, así que ya estamos prácticamente listos para a las 3 de la tarde empezar a recibir a la iglesia en Santa Cruz, que nos estamos congregando aquí en el atrio de la Catedral. A partir de las 5 comienza la celebración presidida por el monseñor René, así que los esperamos a todos que vengan. Tenemos pantallas, sonido en toda la plaza, tenemos todas las comodidades o queremos brindarles todas las comodidades a las personas para que vengan y vivamos juntos el Corpus Christi. ¿Cuánto a la seguridad de los peligreses? Como lo ven ya prácticamente aledaños a la plaza está todo trancado, la familia puede venir, los grupos parroquiales, todos pueden venir sin ningún problema. Tenemos 3.000 sillas, que son gratuitas, completamente gratis, usted no va a pagar ningún boliviano, nada de nada, así que venga temprano para poder tener un espacio, un espacio un poco más cerca, así que vamos a tener toda la seguridad con los chicos de la pastoral, de la pastoral universitaria, de la gendarmería. Así que vamos a estar todos completos aquí para poder vivir junto al Corpus Christi. ¿Están encerrados también algunas calles? Están encerradas ahorita algunas calles, a partir de la celebración ya un poquito más, a dos cuadras alrededor de la plaza va a estar cerrado el centro, para que la gente que se vaya, porque la gente empieza a llegar ya en grupo, entonces la gente vaya llegando con toda la seguridad, ¿no? En La Paz, las familias han celebrado ya durante la primera media jornada de este jueves, comisa y procesión del Corpus Christi. Entremos en esa dinámica de la reconciliación y el perdón. Queridos hermanos, no nos olvidemos que somos hijos de Dios, que a nosotros no nos unen solamente lazos sanguíneos o lazos de origen, nos unen sobre todo lazos de fe, para que esa paz vuelva a nuestros corazones, en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestras instituciones, y así llegue a todos los rincones de nuestra querida patria. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta jornada de Corpus Christi, el expresidente Evo Morales también se ha pronunciado y ha emitido un mensaje en su cuenta de Twitter que dice lo siguiente, en este feriado de Corpus Christi acompañamos las reflexiones de hermanas y hermanos de la religión católica por una iglesia comprometida con la verdad y servicio al pueblo trabajador y humilde. Que el púlpito no sea utilizado para justificar delitos contra los más vulnerables, dice Evo Morales. ¡Gracias! Vamos a hablar ahora de los operativos que continúan respecto a la especulación o el agio de la moneda norteamericana. Jorge Silva dijo que ya no se han registrado denuncias de especulación de la venta de dólares y coincide con el Banco Central de Bolivia, al indicar que se va regularizando la adquisición y venta de esta divisa. Sin embargo, ha brindado datos en torno a los operativos realizados durante los últimos días y ha dado a conocer que se pudo decomisar, incautar 200 mil dólares americanos y un millón de bolivianos que estaban destinados al contrabando a través de Perú y Argentina. Bueno, primero que hemos estado y seguimos haciendo el acompañamiento, el seguimiento, el monitoreo a estos 100 puntos de compra y venta de dólares que han sido denunciados en todo el país. Desde el Viceministerio de Defensa del Consumidor afirman que ya no se ha registrado denuncias de especulación de la venta del dólar en el país y coincide con el Banco Central de Bolivia al indicar que se va regularizando las divisas. Se ha detectado que bastantes divisas norteamericanas estuvieran saliendo tanto a la Argentina como al Perú principalmente y a razón de ello se han realizado operativos, ahora se está controlando la salida de moneda extranjera vía terrestre porque anteriormente solamente lo hacían vía aérea. Lo que ha provocado de que las personas que se dedican a esta actividad ilícita se contengan y bueno, la demanda en el mercado interno haya bajado notoriamente, lo que está provocando una paulatina regularización y normalización en la compra y venta del dólar en el país. Señala que se pudo decomisar 200 mil dólares y un millón de bolivianos que estaban destinados al contrabando a Perú y Argentina. A razón de ellos de que se han decomisado importantes cantidades de dinero, tanto el peso boliviano como el peso extranjero, el dólar en este caso particular, aproximadamente más de un millón de bolivianos y aproximadamente 200 mil dólares que estaban saliendo a la Argentina y al Perú. Hablamos ahora del precio del huevo que durante hace algunas semanas atrás se disparó a raíz de la gripe aviar que provocó el que se duerman más de 200, 400 mil aves en Cochabamba. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González, dijo que se registra una rebaja en el precio de la unidad del huevo. La autoridad de gobierno asegura que esto se debe a que se va normalizando la producción de huevo ante la afectación que hubo por la gripe aviar. Sin embargo, la autoridad señala que muchos se están aprovechando para continuar con la especulación del precio. Los huevos ya están bajando, porque no hay que olvidar que incluso el maple de 30 huevos llegó a subir a 35 bolivianos, hoy estamos encontrando entre 26 y 28. La autoridad asegura que se registra una rebaja en los precios de la unidad del huevo, asegura que esto se debe a que se va normalizando la producción de este alimento ante la afectación que hubo por la gripe aviar. Y en el caso de las ferias que estamos haciendo, lo pueden conseguir hasta el 24. La idea es de que una vez que hayan podido los productores que han perdido, digamos, sus galinas ponedoras, hayan podido reponer, vuelvo a bajar a 18 bolivianos el maple, porque ese es el costo de producción que deberían de tener en circunstancias normales. Y bueno, pues la influencia de aviar nos ha golpeado, pero es cuestión de tiempo simplemente. Tenemos entendido que más del 35% ya está en reposición de las pérdidas. Y este otro 75%, conjuntamente con los hermanos productores, estamos trabajando en un fideicomiso. Sin embargo, dijo que muchos se aprovecharon para especular. No debería de faltar, no debería de haberse subido el precio, pero hay gente que se dedica al contrabando, porque en otros países vale más caro, entonces ha hecho una variación. Y la gente también, hay que ser bien claro, sabe que ha habido esta enfermedad, sabe que ha habido esta pérdida. Quien empieza a especular y todo el mundo piensa a querer ganar en Río Revuelto. El abogado de Misael Nayar, el doctor Jorge Tamayo, dijo que hay una especie de psicosis en torno a su cliente que está guardando detención preventiva en la cárcel de Chonchocor. Amenazan a una fiscal en Beni, dijo, y lo acusan, o lo quieren vincular a Misael Nayar. Matan a un sujeto en Santa Ana de Yacuma, alias el Caracha, y lo quieren vincular a mi cliente, dice el doctor Jorge Tamayo, quien considera que no solamente existe una psicosis, sino que también se están vulnerando los derechos y preceptos constitucionales de Misael Nayar. Lo más lamentable es de que se está usando el tema de Misael Nayar con tintes absolutamente políticos. Es el abogado de Misael Nayar quien llegó a la sede de gobierno y denunció que existen tintes políticos en contra de su cliente. Tras escuchar y conocer que se lo vincula con la muerte de una persona en Santa Ana de Yacuma y también las amenazas contra un fiscal. Que por ejemplo en la ciudad del Beni, en Trinidad, en el departamento del Beni, una fiscal aparece amenazada por una persona que todavía no lo muestran los medios de prensa ni tampoco el Ministerio Público, pero ya lo culpan al señor Misael Nayar como si fuese el autor de esta amenaza. Ocurre que una persona muere en Santa Ana de Yacuma el día de ayer y ya lo vinculan con el señor Misael Nayar. Es decir, existe una psicosis en contra del señor Misael Nayar. No se olviden que él es un padre de familia y todas esas actitudes vulneran el principio de presunción de inocencia que debe tener cada ciudadano. Tamayo señala que presentarán una demanda internacional por vulneración a derechos humanos. Van a acudir a organismos internacionales porque hay una conducta de animadversión manifiesta contra el señor Misael Nayar. Ocurre que, por ejemplo, el señor Misael Nayar estaba con un plazo de detención preventiva hasta el 17 de abril. Si ustedes revisan el cuaderno del juzgado, se van a dar cuenta que el Ministerio de Gobierno ha incumplido los plazos y se ha hecho vencer con los plazos y ha generado una ampliación de la detención preventiva después de un mes. Hacemos una pausa y cuando regresemos, el vicerector de la Gabriel René Moreno, Reynero Vargas, ha dado a conocer que la próxima semana se llama a un encuentro, una reunión del Comité Interinstitucional ante lo sucedido en las últimas horas, la sentencia contra dos años de cárcel contra el exlíder cívico cruceño Rómulo Calvo por ultraje a la Huipala. Cuando regresemos, le contamos los detalles. No se vaya.